¿Qué es la carencia de la oposición? El tercer elemento es excluir e invisibilizar la participación de los ciudadanos. El cuarto elemento en común que tienen todas las oposiciones es que están más distraídos en neutralizarse entre ellos que lograr desplazar al régimen. Y, por supuesto, el quinto elemento que tienen en común es que no hay agenda ciudadana. Los temas de importancia para los ciudadanos no son tocados por la oposición. ¡Gracias!